Estos son los 23 elegidos por José Néstor Pekerman para representar a Colombia en el Mundial. Jeffrey Salerma, Jerry Mina, Yoja Mojica, Luis Muriel, Oscar Murillo, David Ospina, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Carlos Sánchez, Davison Sánchez, Mateus Uribe, Camilo Vargas, Cristian Zapata, Falcao García y nuestro director técnico José Pekerman.